Bueno y en Francia el Ministerio de Sanidad reforzará los controles sanitarios y pedirá cambios en el sistema europeo de vigilancia tras el escándalo de los implantes mamarios PIP fabricados con material defectuoso. París propondrá a la Unión Europea una reforma relativa a los dispositivos médicos para reforzar las condiciones de comercialización de este tipo de prótesis, mejorar las inspecciones en todos los países y favorecer los intercambios de información entre las diferentes agencias nacionales. Las autoridades francesas tomaron esta decisión después de que la Agencia de Seguridad Sanitaria de los Medicamentos concluyera en su informe que los sistemas de vigilancia actuales no sirvieron para detectar el engaño extremadamente organizado de la empresa PIP que presentó los geles como de buena calidad pero comercializó sus productos por un segundo circuito en el que se utilizaron materiales no conformes a la legislación.